¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un golazo de este jugador colombiano Solís En una buen pase de Rosel Y este que la agarra de primera, pie abierto Como dice usted, ¿no? Como diciendo, le pega una cachetada con desprecio Vaya donde vaya, así vaya chota ¿No? O termine en Cutervo Pero termina adentro el arco de Carvalho Y pone el 1 a 0 Una de las pocas, una de las pocas de la U Y después habíamos dicho, ¿no? Tiene que haber la mano del técnico en el entretiempo Y aparece rapidito, de nuevo El central, Bogado, para poner un golazo ¿No? Cuatro hombres del UTC Que normalmente no debe pasar un equipo grande Como universitario Vemos, ahí prácticamente vemos seis camisas Siete con el hombre en el palo Y dos, que en la media luna prácticamente había nueve hombres Y Bogado termina poniendo el 2 a 0 Por eso hablo de aciertos y desaciertos del partido Aciertos porque como esta, por ejemplo, Bogado Busca el espacio, la pelota le llega justa Y pone el 2 a 0 casi casi definitivo Y desaciertos Porque no puedes dejar un hombre que va bien arriba Sin marca Sí Fue una buena victoria de UTC Qué bueno Una buena victoria de UTC Muy bien, vemos los números de este compromiso Tres remates directos de UTC Cuatro de universitario En desviados 5 y 2 En faltas 15 y 10 Dos amarillas para UTC Cuatro para la U Una roja que fue para Álvaro Ampuero En tiros de esquina 2 y 4 En fueros de juego 2 y 1 La tuvo más UTC Sé que fue además el equipo que ha ganado el partido 2 a 0